Mayores velocidades de transmisión serán adaptados a lo largo de la vida útil del centro de datos moderno. Conformamente a la velocidad de datos, se irá requiriendo una mayor conectividad de fibra que soporte la operación del centro de datos. Panduit reconoce que el centro de datos actual requiere mayores niveles de servicio, administración y escalabilidad hoy hacia el futuro. El sistema de cableo de fibra HD Flex de Panduit está diseñado para brindar una solución flexible y fácil de administrar, para uso en ambiente de alta densidad de fibra. Es un sistema de fibra totalmente integrado. Diseño y distribución del sistema propician un ambiente claro y abierto, facilita realizar movimientos, adiciones y cambios, y migrar la infraestructura hacia redes de alta velocidad. El sistema HD Flex para cablado de fibra elimina cualquier posible interferencia en circuitos adyacentes, trasladando el excedente del cable troncal desde la parte posterior del distribuidor de fibra hacia el costado del rack o gabinete. Las charoles de fibra se pueden dividir para no irrumpir en circuitos adyacentes. Los cassettes pueden instalarse desde la parte posterior del distribuidor o dejándolos caer al frente de la charola. HD Flex acomoda también cassettes de diferentes anchos o con diferentes números de puertos. Esto permite implementar la más eficiente infraestructura para soportar cualquier arquitectura de fibra que sea mejor para su centro de datos. Fibra duplex, fibra multifilar. Los cassettes tienen capacidad de aceptar hasta 24 troncales de fibra. El sistema de cablado fibra HD Flex es ligero y solo se requiere un técnico para su instalación y no los dos técnicos habituales. Para mayor información visite www.pandway.com para conocer más acerca de cómo el sistema HD Flex soporta sus necesidades de alta densidad de datos.